La vigésima séptima añada de la denominación de origen Rivera del Duero correspondiente a la cosecha 2009 ha sido calificada por su Consejo Regulador de Excelente. Decidió por unanimidad otorgar a la cosecha 2009 en la denominación de origen Rivera del Duero la calificación de Excelente. Un anuncio que tuvo lugar en el claustro del Convento de las Claras de la localidad vallisoletana de Peñafiel bajo la atenta mirada de centenares de invitados, entre los que se encontraba la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, que certificaba que el crecimiento de las ventas de vino han experimentado un 1,6% este año para Rivera del Duero representando nuestra región, la segunda del país en cuota de mercado. Una vez más los vinos de Castilla y León, los vinos de denominación de origen, son objeto de muy buenas noticias porque acabamos de conocer los datos del informe Nielsen, está recién salido del horno y ahora mismo tenemos unos datos muy favorables para Castilla y León. En un momento en el que los datos no son favorables, que desde el punto de vista de la actividad económica, como ustedes saben, no estamos teniendo buenas noticias, que tampoco en el sector del vino con carácter general las noticias son buenas porque el consumo de vino a nivel nacional ha decrecido un 1,9%, pero las noticias para los vinos de denominación de origen son muy buenas y para el vino de Rivera del Duero todavía mejores, porque ha crecido un 1,6% el consumo de vino de Rivera del Duero. La cosecha del pasado 2009, que como viene siendo habitual durante los últimos inviernos, se ha caracterizado por temperaturas muy bajas y heladas durante los meses de noviembre y diciembre. A pesar de la escasez de lluvias, la viña ha sido capaz de acelerar su crecimiento en primavera hasta completar su madurez tras un caluroso verano. Además, la sanidad del viñedo ha sido una de las notas a destacar, lo que sin duda ha influido a la hora de que el comité de calificación, formado por 10 integrantes, afirmara que la cosecha de 2009 apunta a la consecución de grandes vinos, tanto jóvenes como especialmente la guarda. Durante la campaña del pasado año se recogieron 87.200.000 kilogramos de uva, lo que la convierte en la segunda más productiva de la historia de Rivera del Duero. Así, el presidente de esta denominación de origen, José Trillo, ha destacado que esta es una gran cosecha grande en todos los sentidos, tanto en lo que respecta a la cantidad como en lo que se refiere a la calidad. Una gran cosecha para Rivera del Duero, grande en todos los sentidos, tanto en lo que respecta a la calidad, hay que recordar que ha sido la segunda campaña más productiva de la historia, como por su calidad. En la campaña de Vendimia 2009 destacó la inmaculada sanidad del viñedo, una climatología favorable y, por supuesto, siempre lo más importante, la cuarta pata que llamamos, la esmerada labor de los viticultores y bodegueros de la Rivera del Duero, que con el respeto a su oficio y saber hacer, han trabajado para que prevalezca el nombre y las exigencias de una denominación de origen que se ha ganado a pulso el lugar que ocupa en el sector. El alcalde de Peña Fiel, Feliz Ángel Martín, presidente del consorcio Ruta del Vino Rivera del Duero, presente también en el acto, aprovechaba la ocasión para congratularse de otra buena noticia, la certificación de esta ruta antes de que finalice el año. Más de 55 millones de litros procedentes de 1.200 muestras han sido sometidos a examen analítico y organoléptico, tras los que la cosecha del 2009 ha sido calificada de excelente por el Consejo Regulador Rivera del Duero, que hoy cerrará su tercer congreso internacional Fine Wine 2010.